En el segundo día de gira de trabajo por el municipio de Comundú, el gobernador Víctor Castro Cosío entregó apoyos a pescadores, acuicultores y prestadores de servicios turísticos, con lo que se contribuye a mejorar la productividad y la seguridad con la que desempeñan su labor. Esta actividad se realizó en Puerto San Carlos, donde el gobierno del estado entregó en Comodato una embarcación a pescadores, quienes la rehabilitaron. La pusieron en marcha y esto contribuye a impulsar y fortalecer la actividad. En esta visita, el gobernador estuvo acompañado por la alcaldesa Iliana Talamantes, entregó apoyos para acuicultores y pescadores de la zona que benefician a esos pescadores y a esas familias que dependen de estas actividades de manera directa, a 660 personas de las 71 unidades económicas existentes, cooperativas y permisionarios. Estoy a punto de haber recorrido en un año todos los pueblos, esta es la segunda vez que estoy en San Carlos. Que se dedica a la acuacultura en todo el estado, que venimos reconstruyendo todo eso y está creciendo mucho la producción, sobre todo de hosteo. Y si le pegamos bien, vamos a tener una pesquería de exportación importante, incluso para el mercado interno. Se venda mucho. Y son más del 50% de la pesquería, son mujeres. Tenemos que reconstruir los muelles de Zambuto. Juntos vamos a ir sacando estas tareas. Empezar, porque es lo que más importa. Si hay y sea una transformación en el país, Andrés Manuel, no la soltemos. De nosotros depende el que esa transformación empiece a dar resultados para ir cambiando las formas de gobernar. Así que todo este material es de ustedes. El mandatario subcaliforniano, acompañado de su esposa, la profesora Patricia López Navarro, presidenta del DIF en Baja California Sur, se reunió con habitantes de Puerto Adolfo López Mateos, con quienes definió las acciones prioritarias para esa población. La obra de la delegación, para que esta se inicie ya la semana que viene, el año que entra en marzo, vamos a hacer un centro cívico debidamente como quedamos. López Mateos merece ese centro cívico. Hemos decidido ir equilibrando, ir equilibrando la zona urbana para aquí incluir algunas calles de las más transitadas para que le falta pavimento para irse a pavimentar. El año que entra empezamos. Cuando menos las calles principales se las vamos a dejar para el recadista para el año que entra, junto con el centro cívico. Creemos que es necesario que hay un cambio para bien de la gente. Este año nada más de los programas que estamos apoyando al pueblo de Baja California Sur aquí en Comondú, ya se rebasaron los 250 millones de pesos para adultos mayores, discapacitados, los chamacos de la prepa, becas para los niños. Este viernes continúa la gira de trabajo del profesor Víctor Castro Cosío. Visitará comunidades como Santo Domingo, La Purísima, San Isidro y Las Barrancas.